Hola, espectadores, un gusto hablar con ustedes. En esta ocasión hablaremos sobre la creación de un albergue para el cuidado de animales mediante donaciones como propuesta de solución para el maltrato y o abandono animal. Se sostiene que el maltrato animal se relaciona con los diferentes comportamientos de la persona. Existen dos tipos, una que es la directa y la indirecta. La directa consiste en las conductas agresivas del hombre hacia el animal. Y la indirecta son actos negligentes acerca de las necesidades que lo requiere el animal, como los alimentos, el refugio y la veterinaria. En la actualidad se ha visto casos acerca del maltrato animal, ya que se ha vuelto con frecuencia una problemática ante una sociedad llena de personas ignorantes y discriminadoras, ya que no toman conciencia acerca de este caso, ya que en sí es un problema que debemos tratar de solucionar. ¡A mi perro! Después de ver estos deplorables actos, pasaremos a lo que son las consecuencias. En primer lugar, tenemos lo que es la desconfianza hacia otros animales o personas. También como el cambio de comportamiento en ellos y las secuelas físicas, como pueden ser llagas, quemaduras, fracturas, etc. En algunos casos, se puede llegar a una rehabilitación, pero en los casos más difíciles y en los casos en donde ha habido demasiado maltrato, demasiada fuerza en sus golpes, pues se toma como última opción la eutanasia, que es considerada o llamada la buena muerte. En la actualidad se sabe que muchas personas no poseen un conocimiento memorable, a lo que sería brevemente la Ley de Protección Animal, que con el paso del tiempo ha traído muchos conflictos. A base de esto, se han implementado leyes. Por ende, la República menciona que la Ley 3047 afirma que toda persona que cuida a un animal como mascota no puede abandonar a la vía pública, usarlo como espectáculo o entretenimiento. Todo el que ataque o abandone a un animal, ya sea en la República o sin brindarle la atención requerida, podría pasar hasta los 150 días recluidos. Claramente, este suceso es algo muy repugnante. Al parecer, existen personas con un trastorno severo que incitan a este tipo de abuso mediante redes sociales. En este tipo de casos, ya interviene un sistema policial que actuó de forma inmediata, cerrando páginas web y diferentes tipos de medios que incitan a este caso. Música Como propuesta de solución, realizaremos la creación de un albergue. Esto consiste en darles refugio a todos los animales que han sido maltratados y abandonados. Es ahí donde se encargarán de cuidarlos y protegerlos hasta encontrar una familia estable. Música 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 Datos de la encuesta aplicada. Se aplicó una encuesta para obtener información y tomar una decisión o postura ante la problemática social. La encuesta se realizó a través de un trabajo de campo en la ciudad de Lima. Esta obtuvo tres preguntas y se aplicó a 150 personas de ambos géneros. El rango de edad de personas encuestadas osciló entre los 15 y 30 años de edad. Los resultados fueron los siguientes. En el primer gráfico observamos que la pregunta es si conocen sobre las leyes de protección animal. Según la imagen, nos muestra que más del 50% de personas sí conocen sobre las leyes de protección animal. En el segundo gráfico, observamos que la pregunta es si ha llegado a adoptar un animal de un albergue. La figura nos muestra que el 86% de personas no llegó a adoptar un animal de un albergue. En el tercer gráfico, se observa que la pregunta es si estaría dispuesto a realizar donaciones a un albergue. La figura nos muestra que el 84% de personas sí está dispuesto a realizar donaciones a un albergue. Nuestro principal propósito en esta vida es poder ayudarlos. Y si no puedes, por lo menos no les hagas daño. Digamos no al maltrato animal. Que no hablen no significa que no sientan. Tomemos conciencia y respetemos el derecho animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!